Llegará esa hora mundial a Sudáfrica van de forma directa los primeros tres equipos de la hexagonal final Otro escenario posible es que la selección quedara en cuarta posición teniendo que jugar dos partidos de reflechaje con la quinta Momento, momento, lo que él quiere decir es que tenemos que ganar todos los partidos para poder ir al mundial De lo contrario, de que no vamos, no vamos Decilo como el más Decilo como el más